¡Buenas, buenas! Binance lanza una nueva funcionalidad que vamos a explicar en detalle cómo hacemos para participar. De esta manera podemos ganar criptomonedas gratuitas, lo que se llama un airdrop. La funcionalidad se llama megadrop, o sea es una evolución de lo que es launch pool que explicamos anteriormente en el canal. Vamos a explicar las principales diferencias, los riesgos, cuánto se puede ganar, un proyecto en particular. Ya se puede empezar a participar, así que lo vamos a explicar con el celular, que es la forma más fácil de hacerlo. Primero, como dice acá, el megadrop es una evolución o el futuro de los airdrops, así al menos lo anuncia Binance. Y lo que nos obligan a hacer, obviamente si queremos participar no hay obligación de hacer nada, ustedes deciden si les interesa esta alternativa. ¿Cómo haces para participar? Tenés que bloquear BNB, o sea la moneda de Binance, hacer un plazo fijo. O sea bloquearlo por un tiempo determinado, lo mínimo que se puede bloquear son 30 días para participar. Entonces, es tan simple como comprar BNB, si tenés ya dinero en Binance, en caso de que no tengas cuenta en Binance, abajo te dejo el link de registro. Con ese link vas a tener 5% de descuento en todas las comisiones que descubre Binance de acá en un futuro, van a estar apoyando el canal también. Entonces, primer paso, crearte una cuenta en Binance. Verificar la cuenta. Siempre te piden la verificación de identidad KIC para poder usar cualquier opción o funcionalidad de Binance. Esta no es la excepción, o sea, te creas la cuenta, verificas la cuenta y ahora sí podés participar de esto. ¿Cómo haces para participar? Hay dos formas de participar. Una es comprar BNB, la moneda de Binance y bloquearla, hacer un plazo fijo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si estás desde la computadora, vas a Earn, a la parte de generar ingresos pasivos, vas a llegar a esta pantalla y podés bloquear tu BNB por 30 días. Al menos 30 días para participar. No sirve si tenés la cripto en BNB Vault, no vas a poder participar. Al igual que si tenés bloqueadas por 15 días, tampoco vas a poder participar de estos proyectos que se llaman Mega Drop. Entonces, de 30 días para adelante, podés bloquear tu cripto. Vamos a explicarlo igual con un ejemplo paso a paso, así no se pierden. Entonces, tan solo con bloquear los BNB por al menos 30 días, participás. Es bastante fácil y no tenés que comprar nada. O sea, tenés los BNB, pero los BNB son tuyos. Solamente con bloquearlos, esperás esos 30 días, vas a retirar esos BNB porque son tuyos. Y como extra, te regalan criptos en forma de un airdrop. Te lo depositan en tu billetera spot y esos tokens los podés vender en el mercado. Van a empezar a cotizar el 13 de mayo a las 10 horas UTC. Este es un horario internacional, así que fíjate en tu país a qué horario corresponde. Porque depende del país, va a ser la hora que corresponda. Entonces, obviamente, en ese horario vos podés empezar a vender esos tokens. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que tiene con el Launchpool que explicamos anteriormente? Que el Launchpool no te obliga a bloquear tus BNB por 30 días. Solamente por un par de días, 5 días, 4 días, 6 días y listo. Entonces, en este caso, tenemos que bloquear ese dinero por 30 días. Esto es algo negativo, entre comillas. ¿Por qué lo hace Binance? Entiendo yo que lo hace para que no se genere un pump and dump, o sea, una suba y baja del BNB cada vez que se lanza un proyecto. Porque lo que hace la mayoría de la gente es, tiene moneda estable, por ejemplo, compra BNB, participa del proyecto y una vez que pasa el proyecto, el lanzamiento, vende los BNB y vuelve a otra cripto. Entonces, de esta manera, lo que hace Binance es, entre comillas, hacer que sus usuarios bloqueen BNB por mucho tiempo y no es que entren y salgan del BNB moviéndola a cripto. ¿Se entiende? Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios, si entre todas vamos ayudando, cerrando comunidad. Entonces, ya con bloquearlo por 30 días al menos, participás. Y te van a airdropear, o sea, te van a depositar estos tokens de manera gratuita en tu billetera spot de Binance, que los puedes vender y hacerte unos dólares extras. ¿Qué se puede hacer como algo adicional para ganar más cantidad de tokens? Es hacer algunas misiones en la Web3. ¿Qué es la Web3? Es todo lo que es finanzas descentralizadas. Binance es un exchange centralizado, pero a su vez tiene una billetera Web3, o sea, una wallet non-custodia, o sea, donde vos no tenés a Binance como contraparte, sino que sería algo similar a lo que es la Trust Wallet o cualquier otra wallet que no es un exchange. En esa billetera vos podés interactuar con todo el mundo de finanzas descentralizadas o DeFi. Entonces, si completás algunas misiones, podés ganar tokens adicionales. Obviamente, cuanto más BNBs bloquees, más tokens te van a dar, y si haces la misión te van a dar más puntos, si no la haces te van a dar menos puntos, o sea, menos tokens. En este ejemplo, en este video puntual, solamente vamos a explicar cómo hacer el tema de bloquear los BNBs, porque el tema de la misión en la Web3 es un tanto compleja. Si quieren que hagamos un video sobre eso, dejadlo en los comentarios. Así hacemos otro video adicional explicando cómo hacerlo. Pero lo bueno es que solamente ya con bloquear ya participás. Entonces, acá te explico un poco lo que ya fui mencionando, qué es el Mega Drop, cómo haces para bloquearlos, usás la opción Simple Earn, y acá te explico un poco lo que es la billetera Web3 y demás, y las misiones. Antes de explicar cómo hacerlo paso a paso, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a ganar. Nos van a dar este token, Bounce Beat. El tíker es BB, y ¿a qué hace referencia este token en particular? Se refiere al restaking de Bitcoin. Algo parecido a lo que es Lido Finance, que funciona con Ethereum, bueno, pero esto lo van a focalizar en lo que es Bitcoin. Se puede hacer mucho análisis, acá tienen toda la información sobre el proyecto. Por ejemplo, en total van a ser 2100 millones de token en suministro total. El 8% se van a regalar en esta acción, en el Mega Drop de Binance. Hoy en día no cotiza en ningún exchange, Binance va a ser el primer exchange que va a listar esta criptomoneda. O sea que el circulante inicial, o sea la cantidad de tokens en circulación, van a ser 400 millones, un 20% del total, y el 8% lo van a dar en este Mega Drop. Así que puedes tener un precio interesante de lanzamiento. Como dijimos, te piden que hagas la verificación de identidad. ¿Cuánto te van a asignar? Bueno, depende, depende de la cantidad de dinero que vos bloquees. Cuanto más BNB vos bloquees, más token te van a dar. Y obviamente si lo bloqueas por 120 días, te van a dar más cantidad de tokens. Hay un multiplicador. Si lo bloqueas por 120 días, hay multiplicadores por 130. Y si lo bloqueas por 30 días, que es lo mínimo, te van a dar por 100. Entonces, cuanto más dinero bloqueas, más token te dan. Y si lo bloqueas por más tiempo, te dan más cantidad de token también. Si cumplís la misión en Web3, te dan 1000 puntos adicionales. Y este es el multiplicador por cumplir la misión. Acá te da más información sobre el proyecto, el sitio web oficial, el whitepaper. Este es el whitepaper donde te muestra toda la información oficial sobre este proyecto en particular. Lo pueden leer en talla, hay muchísima información. Y esta es la investigación que hizo Binance, el research. No tenés también mucha información sobre el proyecto. Acá abajo, si deslizan para abajo en la web, pueden ver lo que es los tokenomics. O sea, cómo se va a repartir la cantidad de tokens. 35% va a estar en el programa de incentivos y staking rewards. 21% se lo quedaron los inversores originales del proyecto. 14% para el ecosistema. 10% solamente se lo queda el equipo, o sea, el desarrollo. Esto me parece bastante poco, porque fíjense que acá viven los desarrolladores, los programadores y demás. 5% advisors. Y el 8% lo van a repartir en este megadrop de Binance. Este es el Best in Schedule. O sea, cómo se van a ir liberando los tokens para su venta en el mercado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Acuérdense que el mundo de las cripto es un tema de oferta y demanda. Si hay mucha cantidad de oferta de tokens en el mercado, lo que pasa es que eso hace presión a la baja sobre el precio. O sea, el precio puede caer. Si hay mucha demanda, eso hace que el precio generalmente suba. Entonces, ¿por qué al principio no dejan que los inversores salgan a vender las cripto que tienen? ¿Por qué? Porque eso presionaría mucho el precio hacia abajo y haría matar al precio originalmente. Entonces, en un principio sale solamente el 20% de los tokens en circulación. Y con el correr del tiempo, o sea, por ejemplo, hasta mayo de 2025 se va a mantener más o menos estable y de ahí va a empezar a crecer. ¿Qué quiere decir? Va a haber mayor cantidad de tokens en circulación en el mercado, lo que podría generar una caída de los precios. Entonces, siempre está bueno ver un poco el detrás de escena en que invierte cantidad de tokens en circulación para entender un poco si tiene potencial o no en el futuro. Y una vez que les asignan los tokens, ¿qué pueden hacer? Bueno, eso depende de cada uno. Lo que hace la mayoría es venderlo apenas se lista en el mercado. Porque lo que suele pasar en la mayoría de los lanzamientos es que el precio vuela en un principio y luego se cae en el tiempo. ¿Y cómo se hace para participar? Bueno, es bastante fácil. Van a su aplicación. Una vez que se crea la cuenta, la verifican. Recuerden que abajo tienen el link de registro o tienen acá el QR. Buscan acá en la lupa la palabra Megadrop y lo van a seleccionar. Van a llegar a esta opción donde les muestro la línea de tiempo. Esto empezó el 26 de abril. Está vigente hasta el 13 de mayo. El 13 de mayo se hace la distribución y va a estar el trading habilitado para que ustedes puedan vender esos tokens que van a ganar. También les muestro un poco de información sobre el proyecto. Ya hay más de 648.000 participantes. ¿Y cómo hacen para participar? Bueno, como les dije, tienen que bloquear BNB por al menos 30 días. Entonces, si deslizan para abajo, les van a mostrar la forma que tienen ustedes de participar. Una es cumpliendo la misión en Web3. Que esto es un poquito más complejo. Si quieren lo explicamos en otro video. Lo dejan abajo si quieren que explique esto. Yo no lo hice. Acá por eso dice aún sin completar. Y si querés bloquear, pongo acá donde dice suscribir. Me va a llevar a esta pantalla. Tengo que tener obviamente BNB comprados. Si no los tienen comprados, los compran haciendo trading. Intercambiando la cripto que tengan por BNB. Eligen el plazo. Yo puse el mínimo, 30 días. Ustedes pueden poner más plazo si quieren ganar mayor cantidad de tokens. Ponen la cantidad que quieran bloquear. Puedes poner el máximo acá y te bloquea. Lo mínimo es 0.001 BNB. Pones que leíste los términos y condiciones. Lo pueden leer en detalle. Y pueden acá confirmar. Acá les vuelve a preguntar varias cosas. Tienen que ir con los detalles. Si están de acuerdo, tildan todas estas opciones. Y ponen confirmar. Y acá les pone que la suscripción fue exitosa. Volvemos acá a la página anterior. Media Drop. Y acá la pregunta es. ¿Por qué si cumplí con bloquear mis BNB que me pone el tilde? No me da ningún punto. Bueno, porque si clickeo acá. Me muestra que la puntuación se va a determinar en función de la cantidad de BNB que hayas bloqueado. Y cuánto tiempo los hayas bloqueado. Dijimos que si bloqueas por 128, te has más puntos que si bloqueas por 30. Y acá lo pueden ver que estos puntos se calculan todos los días a las 4 horas UTC. Por eso es que todavía no me muestra nada. Porque todavía no se cumplió este tiempo. Mañana me van a aparecer los puntos de acuerdo a la cantidad de dinero que bloqueé y el tiempo que bloqueé. Listo. Ya están participando. Automáticamente les van a depositar esos tokens el 13 de mayo. Y a partir de las 10 horas UTC. Recuerden verificar a qué hora hace referencia en tu país. Puedes vender esos tokens para hacerte unos dólares adicionales. Espero que te haya servido. Comenta bajo cualquier duda. Suscríbete. Compartilo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.